Y empezamos a escuchar opiniones, análisis de gente que a mí me interesa escuchar y me imagino que a muchos de ustedes también, gente que van a escuchar de un abanico lo más amplio que podamos. El primero es exsecretario de Comercio Interior de la República Argentina, exsecretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, un hombre muy controvertido, muy polémico, en general, y que está en línea con nosotros. Guillermo, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? No, gracias a vos. Bueno, controvertido, como vos, como periodista, los dos somos controvertidos, por eso nos hablamos. Vos también sos controvertido, así que no. Una vez me acuerdo que denunciaste públicamente que el actual presidente te había amenazado, ¿te acordás? ¿Que me había amenazado? Sí, con un audio de vos, ¿te acordás? Sí, hace muchos años. ¿Alberto? Sí. Antes de un argentino vos estudiaste, de haber sido. No me acuerdo, puede ser, pero no me acuerdo. ¿Vos no te acordás que estuviste en mi oficina una vez? No, no estuve nunca. Está confundido. Está confundido. ¿Vos? Escúchame, ¿estuviste vos y lamentablemente tus amigos? No, no, es loto sí fue, es loto sí, pero me acuerdo cuando me lo contó, me acuerdo que le había impresionado que vos tenías... No, no. ¿Vos estuvieron? No, 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 y ahora no te acordás que denunciaste que Alberto te amenazó, decía, me amenazó, me amenazó, buscalo, buscalo. Estás confundido en las dos cosas. Pero, 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 pidamos la cinta a Gonzalito, perdónenme que me meta moreno. Yo trabajo con el señor Tenem aún hace mucho tiempo y no recuerdo, o sea, puede haber habido alguna, algún tipo de intercambio de, en la plata, te vamos a ganar 4 a 0, te guste, no te guste. No, no, quilombo subo, quilombo subo, porque siempre hubo quilombo, pero no, 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 bueno, no importa, ponle que sí. Bueno, buscalo, buscalo que lo vayas a encontrar, tené la memoria frágil, pero no importa, no era eso el tema. Guillermo, contanos qué opinás vos de las versiones bastante confirmadas de que hay un, 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 algún acuerdo con el fondo, o, digamos, que estamos al borde de firmar un acuerdo con el fondo, hasta dónde se sabe, porque no se saben los números, pero quería escuchar tu primer acercamiento al tema. Mirá, no hay duda que con el fondo monetario hay que acordar, se debe acordar, las deudas están para pagar, nunca es problema pagar una deuda, la discusión en la Argentina es quién pone la plata para pagar esa deuda. ¿Qué sector social de la Argentina es el que está en condiciones de poner la plata? Si uno dice, bueno, dividimos la Argentina por profesiones y no por sector social, los periodistas, el más prestigioso y el que gana más plata por año, ¿está en condiciones de pagar la deuda con el fondo? El segundo sí, el primero no. Bueno, mucho menos los trabajadores, mucho menos los jubilados, mucho menos los pensionados, mucho menos los que reciben planes. La pregunta que yo te hago a vos con mucho respeto, ¿vos qué pensás de este acuerdo que va a firmar Alberto Fernández? Ya se sabe cuáles son los criterios, porque hay un comunicado de prensa del Fondo Monetario muy claro el 10 de diciembre pasado, donde explica cómo es el acuerdo, que después quedaban los detalles. Cuando salió ese comunicado de prensa entre el staff del fondo y el equipo de gobierno que estuvieron discutiendo una semana y sale un comunicado conjunto, ya se sabe cómo es el acuerdo. Después faltan los detalles, obviamente, la letra chica, que es lo que estarán discutiendo ahora. En ese acuerdo se va a firmar, ¿quién pensás que pone la plata? ¿Los que la tienen para pagar o las que no la tienen y van a sufrir? No, evidentemente yo no conozco los detalles de ese acuerdo, pero por lo que leo, es un esfuerzo fiscal que se le pide a todo el país, con lo cual es a todos. Muy bien, y eso no es justo. No es justo que te pidan a vos que te pague el fondo. Porque no es el esfuerzo fiscal. Ahí con todo respeto hay un error conceptual. Lo que está pidiendo el fondo no es el esfuerzo fiscal. Lo que está pidiendo el fondo es el esfuerzo en el sector externo. Porque vos no pagás con pesos, y el esfuerzo fiscal es con pesos. Todos, lo que te está pidiendo es el esfuerzo en dólares. Juan, lo que vos estás diciendo es que todos van a tener que bajar el consumo, todos, para ahorrar en dólares. Y lo que se consume en dólares es para ahorrar los compromisos. Y yo te digo, hay sectores de la población que no pueden bajar ni un dólar más su consumo. Suponete que vos podés bajar 5 dólares por mes, o 10 dólares por mes, o 100 dólares por mes, que ya serían 10 mil pesos en tu caso, al oficial o 20 mil al negro, o 23 mil. Bueno, vos lo podrás hacer, yo lo puedo hacer. Pero hay jubilados, pensionados, trabajadores, etcétera, etcétera, todo lo que es ingresos fijos, que no pueden ahorrar 10, 20, 30, 50 dólares por mes para pagar el fondo. No pueden bajar su consumo, no es ahorrar, bajar su consumo. Y esto es lo injusto de lo que pasa con este gobierno socialdemócrata. Que como ya lo dijimos, es lo mismo que un gobierno neoliberal en términos económicos. Y queda demostrado con lo que acaba de pasar en Chile. Porque este es un debate que hemos tenido contigo muchas veces. En Chile, este presidente socialdemócrata acaba de elegir el ministro de Economía a un representante del neoliberalismo que expresaba Pineda. Bueno, en Argentina es lo mismo. Este gobierno socialdemócrata le hace pagar la deuda con el fondo, que hay que pagar, no a lo que lo pueden pagar, sino al conjunto de fondos. Guillermo, yo tengo que entrevistar a mucha gente, pero me interesa hacerte una pregunta. ¿Qué harías vos? ¿Cuál sería la medida que vos propondrías para que no fuera de la manera que estás describiendo? Mirá, seguramente, obviamente hoy todos tenemos muchas cosas para hacer, no solo vos. Pero seguramente no va a haber muchas propuestas, salvo esta que te voy a decir, que casi es única. No hay otra. Y ya la charlamos contigo hace varios meses atrás. Mirá, el tema es el siguiente. Las únicas empresas rentables en condiciones de hacer un ahorro forzoso, ahorro forzoso, para cambiar deuda con el fondo por deuda doméstica, es la pampa húmeda. ¿Qué sectores de la pampa húmeda? La pampa húmeda tiene cuatro sectores que conforman una empresa. Obviamente los trabajadores rurales, los peones, los ingenieros, los veterinarios, etc. Los contratistas, que son los venidos de esas grandes máquinas que vos ves en la ruta, que son los que hacen las implantaciones y posteriormente la cosecha. Lo que en la inmobiliaria se llama, en el espacio inmobiliaria se llama el desarrollador, pero que en el campo se llama el productor, que es el que organiza la producción. Y finalmente el dueño de la tierra. Hoy se están firmando contratos de arrendamiento por el 40% de la producción. Oye, o sea, vos sos productor, adquirás un campo en la pampa húmeda, en la zona núcleo, y te llevas el 40% de la producción. Eso se está firmando hoy. No es que es un estudio, un análisis. Estos son los contratos reales que se están firmando hoy. Entonces, ¿quién tiene que poner la plata? El dueño de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? No la propiedad privada. Estamos hablando del flujo, estamos hablando de la ganancia. ¿Cómo es el propietario de la tierra? Entre la sociedad rural argentina, la de La Valle y Florida, el río de Palermo, donde se juntan los dueños de la tierra, ponen la plata. Muy sencillo. Las retenciones al máximo. Al máximo significa lo que permita la evaluación de la implantación en términos de costo-beneficio para el trigo, para el maíz, para la soja, para la carne. Bueno, muy bien. Vos me contestás, pero ahí le sacás plata al desarrollador, al productor. Exacto. Tenés razón. Por lo tanto, lo que hay que hacer es bajarle el costo. Si vos le bajás el ingreso al productor, también le tenés que bajar el costo. Como le bajás el costo, se lo bajás con una ley de arrendamiento sobre la pampa húmeda. No puede ser que el dueño de la tierra se cede el 40% de la producción. Eso es el sistema feudal. Eso en el mundo terminó hace siglos. Eso es una tontería. Ahora, parecería ser que estamos entre el señor feudal y el siervo de la greba que le pagaba con su producción. ¿Alcanza con eso o no? También hay que hacer un esfuerzo por el lado energético. Hay que volver al litro de gaso y a 60 centavos de dólar del dólar de exportación. Con esos dos temas, el productor recibe la misma tasa de ganancia que recibía antes las retenciones. Y finalmente, los que terminan poniendo los 7.000, 7.500 millones de dólares con los dueños de la tierra en la pampa húmeda, que se gocen de una buena vez por todos el momento en que la pongan. Ahora, ¿estamos dispuestos en una propuesta que esto se llame ahorro forzoso? Eso sí, es un bono a largo plazo, que vos le vas dando por este ingreso, entre comillas, que ellos consideran que tendrían que recibir y que hoy, dada esta emergencia para que no lo pagues vos, no lo pagues tu mamá, no lo paguen los jubilados, no lo paguen los desposeídos de esta tierra y de este país. Lo paguen ellos. Esto es lógico. ¿Se puede hacer? ¿Puede generar conflictos? Sí. Y llegó el momento, si el conflicto en vez de tenerlo con los jubilados, lo tenés que tener con los terratenientes de la Argentina, lo tenés que tener. Porque entre mil familias y 10 millones de familias la política es optar. Y el peronismo siempre opta por los más humildes. Pero como Alberto Socialdemócrata ya sabes por quién va a optar. Guillermo, te agradezco la diferencia. Retiro lo dicho, no sos nada controvertido. Y buscame el link de las amenazas porque eso no ocurrió nunca. Pero sí, sí, lo dijiste. Porque escuchame, no puede ser que no te acuerdes. Tal vez que estamos hablando de la prehistoria porque los dos somos grandes. Pero no puede ser que no te acuerdes. Arraste un lío bárbaro en la sociedad. Incluso dijiste, tengo la grabación, tengo la grabación. Me dejó un mensaje de voz. Te mando un abrazo. Acordate, ya tu producción te lo tienes que haber buscado. Te mando un abrazo. Volviendo al tema, ahora yo te hago una sola pregunta antes de cortar. ¿A quién te gusta más? ¿La propuesta de Alberto Fernández, que es más o menos la que ya te imaginás, o la propuesta de Moreno? ¿O me la querés contestar? No, 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 me parece muy justo lo que vos planteás. Lo que pasa es que... ¡Epa! Esperá, esperá. Esto es un avance. Chau, Guillermo, gracias. Abrazo. En otra línea. Te mando un abrazo, Ernesto, tal vez. Igualmente.